El amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor a quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuerdas Aquel que también por amor entrecó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras vivas Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera un amante se entrega Por amor, en un beso se calman unos labios que esperan Por amor, ya no llevo las luces que me dio el sufrimiento Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor Por amor, por amor, por amor Y seré toda la vida mientras vivas Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Y seré toda la vida mientras vivas Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor